Hola mis queridos habitantes en Hoth, ya quedan apenas días para el estreno de Avengers Endgame y qué mejor momento para hablar de todo lo que Kevin Feige ha denominado como la saga de infinito. Vamos a resumir las 21 películas del universo cinematográfico de Marvel y además vamos a explicar de dónde viene cada gema del infinito y qué le ha ocurrido a cada superhéroe. Si te perdiste alguna película o quieres recordar todo lo ocurrido en la saga de infinito, este es tu vídeo. No olvides suscribirte al canal para ver muchos más vídeos como este. Y ahora sí, comenzamos con el resumen de la saga de infinito del universo cinematográfico de Marvel. ¿Por dónde comenzó todo? Pues con Iron Man. En su primera película conocíamos a Tony Stark, un empresario multimillonario que se dedica, entre otras cosas, a la venta de armas. Es atacado en Oriente Medio, pero sobrevive gracias a un artilugio que lleva en su pecho. Para huir de sus captores crea la Mark I, una armadura metálica. A su regreso a los Estados Unidos decide trabajar en una armadura mejorada mientras que toma la decisión de dejar de fabricar armas. Esto no gusta a Obadía Stein, antiguo socio de su padre, que lucha por echarle de la empresa. Junto a su ayudante Pepper Potts y a la agente Phil Coulson, Tony Stark planta cara a Obadía hasta que consigue vencerlo. Al final de la película revela que él es Iron Man a los medios de comunicación. En la última escena de la película aparece Nick Fury y le habla de la iniciativa Vengadores. A esta película siguió El Increíble Hulk, una película que nos presenta a sorpresa, El Increíble Hulk. En ella conocemos al Dr. Bruce Banner, que tras ser expuesto a rayos gamma en un experimento que sale mal, se convierte en nuestro gigante verde favorito. Básicamente se pasa la película huyendo de los hombres del General Ross, aunque recibe ayuda de Tony Stark, aunque él no sabe quién es en realidad. Tras esta película llegó Iron Man 2. En ella se introduce SHIELD, la agencia dirigida por Nick Fury. Junto a él aparece Natasha Romanoff, la viuda negra, un agente de SHIELD que espía a Tony Stark mientras trabaja para él. Tony sufre por un lado una campaña de desprestigio, mientras que por otro Hammer, el mayor vendedor de armas del país, intenta hacerse con el control de sus armaduras. También aparece en esta película James Rhodes, Máquina de Guerra, que toma prestados uno de los trajes de Iron Man, pues el gobierno los quiere controlar. Hammer se une a Ivan Vanko, cuyo padre trabajó junto al padre de Stark y crean armaduras como Iron Man que venden al ejército americano. Finalmente, Tony desvela toda la trama corrupta y acaba enfrentándose a Vanko, junto a Máquina de Guerra. La siguiente película fue Thor. El dios del trono es desterrado de Asgard por Odín, que lo considera indigno del trono y acaba en la Tierra, donde se enamora de la científica Jane Foster. Tras esto, Odín se somete al sueño de Odín para recuperar fuerzas. Durante este tiempo, Loki, hermano de Thor, descubre que es adoptado y usurpa el trono. Manda al Destructor a la Tierra para librarse de Thor, pero Thor vence y después vuelve a Asgard para luchar contra Loki. En la siguiente película nos remontamos a los años 40, donde sucede Capitán América el Primer Vengador. Película en la que conocemos al Centinela de la Libertad. En ella lucha contra Cráneo Rojo, un comandante nazi de la sección de Hidra que trata de utilizar el poder del Tesseracto, un artefacto con gran energía que en realidad esconde una de las Gemas de Infinito, la primera que vemos en estas películas. Steve Rogers, que ganó su poder gracias al suero del supersoldado, se sacrifica para salvar a la humanidad y acaba congelado por décadas, hasta que lo rescatan en el presente, mientras que el Tesseracto se pierde en el océano. Cuando es rescatado, es reclutado por Nick Fury para su iniciativa Vengadores. Esta es la primera vez que vemos una Gema de Infinito en las películas, en concreto la Gema Azul, la Gema del Espacio, que se encuentra dentro del Tesseracto. Con esta película quedan presentados los que terminarían siendo los Vengadores originales, Iron Man, el Capitán América, Thor, Hulk y la Viuda Negra, a los que se une Ojo de Halcón, que aparecería en la película de Thor como agente de S.H.I.E.L.D. Todos se reunieron en Los Vengadores, película en la que Loki roba el Tesseracto de manos de S.H.I.E.L.D. Más tarde entenderemos cómo llega a S.H.I.E.L.D. Los Vengadores se unen entonces para combatir junto a S.H.I.E.L.D. y Nick Fury una invasión alienígena dirigida por Loki, con la que logran acabar. Tras esto, Loki es llevado a Asgard junto a Thor y el Tesseracto. En la escena postcréditos de esta película es donde aparece por primera vez Thanos, que es el que realmente mueve los hilos detrás de todo. Pasamos a la fase 2 y con ella a Iron Man 3. En esta película, Tony Stark, por un lado, se enfrenta a las consecuencias de lo vivido en el ataque a Nueva York en la película de Los Vengadores, que le han provocado estrés postraumático. Por otro lado, se enfrenta a Extremis, un tratamiento regenerador que no funciona adecuadamente llevado a cabo por Killian, el investigador que lleva el proyecto, y el mandarín, un supuesto terrorista que resulta ser una tapadera para ocultar Extremis. Al final, consigue acabar con Killian gracias a la ayuda de Pepper Potts, a la que sometieron a Extremis. La siguiente película que se estrenó fue Thor, un mundo oscuro. En la segunda entrega del Dios del Trueno, éste deberá enfrentarse a Malekith, el elfo oscuro, y para ello requerirá la ayuda de Loki. Malekith se sirve de una sustancia conocida como éter para expandir su poder y dominio. Aunque consiguen detenerlo después de que ataque Londres, Loki muere, aunque en realidad se hace pasar por Odín y así reina en Asgard mientras Thor sigue sus aventuras. El éter resulta ser otra gema de infinito, que es entregada al coleccionista por Lady Sif y Falstack, los amigos de Thor, pues consideran peligroso que haya dos gemas en Asgard. Ya tienen el tesseracto. El éter es en realidad la gema roja, la gema de la realidad, y con ella ya tenemos dos gemas situadas, ésta y el tesseracto. Tras la película de Thor, llegó Capitán América, el soldado de invierno. La trama de esta película no aporta demasiado al tema de las gemas, pero eso no quita que sea una de las mejores películas del universo cinematográfico de Marvel. Realmente hay dos tramas en esta película. Por un lado está la infiltración en S.H.I.E.L.D. de Hydra, la sección de investigación nazi. S.H.I.E.L.D. resulta estar corrupta hasta los cimientos. Esto provoca que al final de la película la agencia pase a la clandestinidad. Por otro lado aparece Bucky Barnes, el soldado de invierno, un antiguo soldado y amigo de Steve Rogers que fue sometido a experimentos tras la Segunda Guerra Mundial y ahora es un asesino con la mente manipulada. El capi al menos consigue desarticular el comando de Hydra junto a la viuda negra y su nuevo amigo Sam Wilson, el halcón. Es ahora el turno de Guardianes de la Galaxia, esa película que nadie se esperaba pero que terminó siendo todo un éxito. En ella asistimos a la creación de estos peculiares Guardianes, grupo conformado por Peter Quill, a.k.a. Star-Lord, Gamora, la hijastra del mismísimo Thanos, Drax el Destructor, un forzudo que quiere vengar la muerte de su familia a manos de Thanos, Mapache Coete, un extraño experimento que parece un mapache y Groot, un árbol que habla a lo bárbol del Señor de los Anillos. Mmm, sí. Alguien se pasó dándole a la mandanga antes de escribir esto. El caso es que se enfrentan a Ronan el Acusador, secuaz de Thanos, que intenta recuperar una gema de poder para Thanos, que finalmente se intenta quedar él. Los Guardianes consiguen acabar con él junto con los Novacorps, quienes se quedan la gema. Aunque Groot muere por proteger a sus amigos, renace como una ramita. Esta película está muy relacionada con toda la saga de Infinito, pues tenemos al mismísimo Thanos en ella, que sigue moviendo los hilos en las sombras, tenemos la tercera gema de Infinito que encontramos, la violeta, la gema del poder, y además vemos de nuevo al coleccionista, que es el que guarda la gema de la realidad. Finalmente llegamos a la segunda película de los Vengadores, Age of Ultron. La película comienza con una lucha en Sokovia entre los Vengadores y un grupo de soldados de Hydra que poseen el cetro de Loki, que tiene en su centro otra de las gemas de Infinito. Con ellos están Pietra y Wanda Maximoff. Gracias al poder de la gema, el primero tiene velocidad sobrehumana y la segunda habilidades telequinéticas y telepáticas. Una vez recuperan el cetro, Tony Stark y Bruce Banner crean Ultron, una superinteligencia modificada por la gema que se vuelve en su contra. Para contrarrestarla crean a Vision, un robot que lleva incrustada la gema en su cabeza. Finalmente acaban con Ultron en Sokovia. Al final de la película se han introducido nuevos Vengadores, Máquina de Guerra, Vision, Sam Wilson y Wanda. En la escena postcréditos vemos a Thanos que decide conseguir las gemas de Infinito él mismo. En esta película, por tanto, vemos dónde se encuentra la cuarta gema, la gema amarilla, la gema de la mente, que después de haber estado en el cetro de Loki, pasa a la mente de Vision. La siguiente película fue Ant-Man, en la que conocemos, pues eso, a Ant-Man. Hank Pym, un científico de renombre, contrata a Scott Lang, un ladrón bien intencionado, para robar a Cross, un empresario despiadado que tiene la tecnología de reducción de tamaño que Hank Pym creó. Para ello le cede su traje de Ant-Man, con el que pueden coger hasta el tamaño de una hormiga. Esta película no aporta nada realmente al tema de las gemas, pero sí nos introduce el mundo cuántico. Pasamos a la fase 3 y con ella a Capitán América Civil War, nuevamente una película que no aporta directamente al tema de las gemas, pero que no deja de ser por ello de vital importancia. En ella se introducen dos nuevos superhéroes, Spider-Man y Black Panther, heredero del trono de Wakanda. En esta película se intenta supervisar a los superhéroes mediante la firma de los Acuerdos de Sokovia, esto crea una división entre los partidarios, liderados por Tony Stark, y los que están en contra, liderados por Steve Rogers. Por si esto fuera poco, se une a la fiesta El Soldado de Invierno, que resulta ser el asesino inconsciente de los padres de Tony Stark, lo que divide aún más a Iron Man y al Capitán América, que casi acaban el uno con el otro. La siguiente película trajo a un nuevo personaje, el Doctor Strange. Strange es un doctor que, tras un accidente, pierde la movilidad en sus manos. Para recuperarse, desesperado, acude a un templo en Katmandú, donde, tras formarse, se ve obligado a ser protector del Ojo de Agamotto, que contiene una gema, pues quiere ser poseído por Caesilius, un antiguo hechicero del templo que pretende traer a Dormammu de una dimensión oscura. Strange logra acabar con él y se convierte en el protector de la realidad. A este también lo deberán crear después de un viajecito al mundo de Yuppie. El caso es que aquí encontramos la quinta gema, la gema verde, la gema del tiempo, que está protegida por el Doctor Strange. Tras esta película, volvemos al espacio con Los Guardianes de la Galaxia, volumen 2. En esta ocasión, Peter Quill conoce a su padre, el celestial Ego, una especie de dios que se dedica a tragarse mundos para aumentar él mismo. Por otro lado, Gamora y su hermanastra Nébula, otra hijastra de Thanos, hacen las paces. Mantis, un ayudante de Ego que puede controlar las mentes, se convierte en una más de Los Guardianes al final de la película, en la que Groot es un tronquito pequeñito. Pasamos a Spider-Man Homecoming. Tras los acontecimientos de Civil War, Peter Parker vuelve a su monótona vida normal mientras espera una llamada de Tony Stark que nunca llega para ayudar a los Vengadores. Al final termina enfrentándose al buitre, quien planea un robo al propio Tony Stark. Y sin detenernos, llegamos a Thor Ragnarok, una curiosa película donde Ela, diosa de la muerte, hermana de Thor y Loki, trata de hacerse con el trono de Asgard. Tras enfrentarse a ella, Thor acaba en Sakaar, un planeta al otro lado del universo donde curiosamente se encuentra a Hulk y a Loki. Escapa de allí con Hulk y con una de las Valkirias de Asgard, que también estaba en el planeta. Tras ello, vuelve a Asgard donde se enfrenta a su hermana. Para vencerla, recurre a Surtur, quien destruye a Asgard causando el Ragnarok. En la escena post-créditos, se encuentran en el espacio con la nave de Thanos. Turno ahora para Black Panther, película en la que conocemos en profundidad a este superhéroe, ahora rey de Wakanda, un país oculto que goza de una tecnología súper avanzada gracias al Vibranium. Conocemos, entre otros, a las Dora Milaye, lideradas por Okoye, guerreras del rey, a la tribu Jabari y a Shuri, la inteligente hermana del rey. T'Challa se debe enfrentar a su primo, Killmonger, quien tras vencerle consigue el poder en el reino. No obstante, T'Challa lo recupera una vez más junto con sus poderes de Black Panther. Tras vencer a su enemigo, el rey decide abrir las fronteras de Wakanda al mundo exterior. Esta película fue la antesala de Avengers Infinity War, donde por fin Thanos se dedica a conseguir las gemas de poder para, mediante el guantelete de infinito y un chasquido, acabar con la mitad de la población universal. Para ello, acaba primero con Shandar para hacerse con la gema violeta, la gema del poder que estaba protegida por los Novacorps, y después con los Asgardianos, para hacerse con la gema del espacio oculta en el Tesseracto. A continuación, consiguió la gema roja, la gema de la realidad que le roba al coleccionista, y tras ello secuestra a Gamora, que sabe dónde está la gema del alma, la gema naranja. Para conseguirla, sin embargo, debe sacrificar un alma que ame. Por eso sacrifica a su propia hija, a Gamora. Tras ello, obliga al Doctor Strange a darle la gema verde, la gema del tiempo, a cambio de perdonarle la vida a Tony Stark, y por último, acaba con Visión para conseguir la última gema. Aunque todos los Vengadores, habidos y por haber, tratan de hacerle frente, no consiguen detenerla a tiempo y éste logra su objetivo. De los superhéroes sólo sobreviven los Vengadores originales, es decir, Tony Stark, Steve Rogers, Natasha Romanoff, Thor, Bruce Banner, y además, Nebula, que se encuentra junto a Iron Man en Titán, y Okoye, una de las Dora Milaje, la guerrera del rey de Wakanda. En la escena post-créditos, Nick Fury, antes de desaparecer, manda un mensaje a la Capitana Marvel. Tras este peliculón, llegó Ant-Man y la Vispa, que, aunque estrenada después, sus acontecimientos ocurren poco antes de Infinity War. En esta película, Han Pym trata de encontrar un método de traer de vuelta a Janet Van Dyne, su esposa, del mundo cuántico, en el que lleva años perdida. Para ello, pide ayuda a su hija, Hope Van Dyne, a la que le da el traje de la Vispa, que también puede reducir su tamaño y volar. Tras muchas complicaciones, consiguen traer de vuelta a Janet. Sin embargo, en la escena post-créditos, todos desaparecen tras el chasquito de Thanos, a excepción de Scotland. Ant-Man se queda atrapado en el mundo cuántico. Y, por último, llegamos a Capitana Marvel, película que introduce a esta superheroína y la guerra Kree-Skrull que la rodea en una historia ambientada en los años 90. Carol Danvers, la Capitana Marvel, acaba en la Tierra, donde se une a un joven Nick Fury para tratar de acabar con los Skrulls infiltrados, mientras trata de resolver el rompecabeza que es su pasado, del que no tiene recuerdos. Resulta que los Skrulls son los acosados por los Kree, y la Capitana Marvel les ayuda a sobrevivir. A todo esto, ella descubre que ganó sus poderes debido a una explosión en la que recibió la energía del Tesseracto, que fue encontrado por una Kree encubierta en la Tierra, por lo que finalmente el Tesseracto acaba en manos de S.H.I.E.L.D. En la escena post-créditos, aparece junto a los Vengadores post-chasquito de Thanos, respondiendo a la llamada de Nick Fury antes de desaparecer. Hasta aquí el resumen, espero que tengáis un poco más claro de dónde ha salido cada gema y cómo llegan cada superhéroe a Avengers Endgame. Suscribíos al canal para ser nuevos habitantes en Hoth, y sobre todo, escribid en los comentarios de este vídeo qué esperáis de la película de Avengers Endgame. El próximo miércoles, por cierto, tendréis mi reacción a la película sin spoilers. Lo recalco, sin spoilers. Ya me despido, mi nombre es David, y esto ha sido Perdidos en Hoth. El próximo miércoles, el próximo miércoles, el próximo miércoles,